¿Qué tal? ¿Qué tal compañero? Muy buenas tardes, te saludo, mi nombre es Javier Plata y bueno, ya estamos una vez más compañero, hoy inicio de semana, lunes lunes 28 de mayo del 2018 y es un verdadero placer compañeros, iniciar la transmisión y ver que ya hay gente conectada ahí en el Facebook Live vamos a saludar rápidamente a los que ya se conectaron porque luego son los primeros y ya se nos pasan sus mensajes está por aquí Gerardo Lemus, Ali Larra Mari Pérez, Jorgito Sobrio Aguilar, saludos a todos en la pandilla, en cabina de las montañas del Álvaro Obregón, saludos Jorgito, nuestro corresponsal por allá está también por acá Eduardo Osuna, Javier Gutiérrez, Simón Peña Jorge Antonio Roque, dice cómo se llama la canción, la que teníamos hace un rato a la entrada fue la de otra oportunidad del compañero Esteban Berrocal con el grupo Ameyali, Jesús Quintanilla está por aquí el buen Roger Morales, Alexander Magno y bueno el tema del día de hoy compañeros va a estar muy bueno alternativas para tu recuperación el tema de hoy es adicciones emocionales, ingestivas, mentales y de comportamiento y bueno la verdad es que te voy a invitar a que interactuemos ahí con tus mensajes en el Facebook Live, el teléfono encamina 75 95 10 72 75 95 10 72 bienvenidos, comenzamos Nelly, buenas tardes Hola que tal, buenas tardes a todos, sean bienvenidos un lunes más donde vamos a empezar una semana que sea de mucho trabajo, de muchas bendiciones y estamos aquí dispuestos a seguir un momento más aprendiendo y compartiendo con ustedes los temas que nos han solicitado y muchísimas gracias buenas tardes Plata, buenas tardes Damián y Olavik, buenas tardes Sí, qué tal a todos, muy buenas tardes, ya estamos aquí de regreso después de una semana de descanso obligatorio la verdad es que la semana pasada me sentía muy mal la verdad es que me sentía muy mal pero ya estamos aquí, el tratamiento ya va funcionando y bueno yo les he dicho yo soy de uso rudo pero sí, la verdad es que me sentía muy mal yo para que me queje y es porque sí, ya no puedo las calenturas internas entonces se vean sobre a Vanessa y Nelly aquí en el programa lo hicieron muy bien pues hay gente que no está de acuerdo con lo que Vanessa o con lo que Nelly habla pero pues también no necesitan estar de acuerdo con nosotros esa es una realidad qué bueno que no estés de acuerdo para que nos ayudes qué bueno que no estás de acuerdo para que tú des tus puntos de vista y todos sigamos aprendiendo juntos ese es el propósito porque si no, imagínense si hubiera solamente una verdad una idea cuadrada una idea cuadrada pues el mundo estaría todavía peor entonces muchas gracias, muchas gracias por sus comentarios hoy vamos a hablar de las adicciones porque se piensa que adicciones nada más hay las ingestivas las ingestivas pues ya sabemos ahorita vamos a hablar de las ingestivas pues qué es el alcohol qué es la cocaína qué es el activo la marihuana el cristal el PCP la heroína los micropuntos los poppers los ácidos pues hay muchas las psicodélicas hay muchas las psicodélicas hay muchas entonces esas adicciones bueno son los que estamos en los grupos de alcohólicos anónimos y drogadictos anónimos y narcóticos anónimos pero muy poco se habla de las adicciones mentales de las adicciones emocionales porque definitivamente y desgraciadamente la gente hace adicción a las emociones eso es una realidad se hace una adicción a las emociones y existen las adicciones de comportamiento que aún mucha gente estando dentro de los grupos las padece las adicciones de comportamiento un paréntesis tantito me acaba de mandar un mensaje mi hija y me da mucho gusto saber que estás bien que ya estás mejor gracias por estar aquí y a lo mejor es de madrugada hija pero muchas gracias te mando un beso y también a mi hijo donde quiera que estén los saludo y les mando un beso muchas gracias por estar aquí conmigo gracias si Nelly estaba muy preocupada por su hija porque se enfermó y creo que está en Checoslovaquia su hija entonces este pues este se sentía mal se sentía mal se supiera lo que yo pasé se sentía mal entonces este pues solamente lo que hizo Nelly es practicar el tercer paso poner todo en manos de un poder superior y todo se solucionó si cuesta mucho trabajo pero si si cuesta muchísimo trabajo poner las cosas en manos de un poder superior y lo dice el paso 3 para un alcohólico mundano y en extremo este paso parece imposible 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 entonces la dependencia de un poder superior son de las más difíciles pero son de las que más nos ayudan en un proceso de recuperación es la base de la recuperación si no tenemos ahora la dependencia de un poder superior ya lo dijimos varias veces no siempre tiene que ser Dios no siempre tienes que creer en Dios para tener dependencia de un poder superior por eso existe el factor X entonces pues empezamos Nelly sí entonces vamos a ver qué son las adicciones qué es la adicción no vamos a empezar por el concepto como siempre lo hacemos qué es la adicción ok dice la adicción es de origen latín su raíz es latín y dice es un hábito que domina la voluntad de una persona es un hábito que domina a una persona y también te hace dependiente a una sustancia a una relación a la comida a las emociones a eso es lo que estamos hablando en este día este tema es eso perdón entonces dice las adicciones las adicciones se dividen en varias las ingestivas y las de procesos ¿sale? las ingestivas estamos diciendo que son las del alcohol la cafeína el tabaco las drogas la de alimentación el chocolate el azúcar y los fármacos dentro de ese concepto que son ingestivas están las inhaladas las ingeridas las inyectadas y las fumadas el otro tipo de adicción que es de procesos son las emocionales que se caracterizan por el enojo la alegría la culpa la vergüenza la tristeza el caos el sufrimiento y la catarsis el otro concepto es relaciones cuando somos adictos a las relaciones que vienen siendo la codependencia las mentales se les consideran los de pensamientos obsesivos obsesión por descubrir detalles pensamiento negativo preocupación y exageración y las de comportamiento que viene siendo las de robo compras trabajo mentira perfeccionismo sexo romance ejercicio ver televisión el juego el juego perdón el crimen acumular dinero la religiosidad adicto a las computadoras etc etc aquí ya di más o menos un parámetro de lo que se como se consideran entonces yo les preguntaría con cuál de ustedes se identifican nos gustaría que ustedes nos hicieran ese comentario nos llamaran y nos dijeran con cuál de ustedes honestas se caracterizan o se identifican más bien bueno ahorita las vamos a ir desglosando ahorita las vamos a ir desglosando y también vamos a meter otro tipo de adicciones bueno otro punto de vista de las adicciones de acuerdo a la biodescodificación el concepto porque es bien diferente el concepto a lo que es la biodescodificación y en bona a la perfección a la perfección cuando se trabaja en bona muy bonito a mí me ha llamado la atención como en bona a la perfección entonces bueno este bueno ya sabemos que las ingesivas hoy es 28 ¿verdad? sí hoy es 28 este hoy hoy allá por donde nosotros vivimos está la iglesia de San Hipólito y es día de San Judita hasta Deo toda la banda chaca como le decimos va con su San Judita hasta Deo cargándolo y así inhalando inhalando con mucha fe pero inhalando ya cuando regresan ya el pinche San Juditas ya está todo lleno de tierra el hábito la llamita ya hasta se le apagó ya no tiene ni su cuerpo sí este todos los escapularios este ya no este ya no ya no funcionan este ahora las las ingestivas estamos hablando bueno una de ellas es el activo nosotros es con lo que limpian las cañerías hace una adicción muy fuerte hace una adicción no vamos a hablar de problemas de problemas cerebrales lo que lo que sucede con el activo pero te mantiene en un estado como de tranquilidad la gran mayoría de la gente que es ansiolítica que es muy ansiosa tiene dependencia a lo que es esa sustancia del activo o el activo para los fresas como les dicen que es el tolueno que sirve para limpiar las cañerías industriales que traen un olor a fresa a mango a manzana sí 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 es el activo de los fresas como les dicen en algunas partes el activo el activo de las fresas entonces los inhalantes bueno desde los inhalantes pues también existe los que vivieron en la época de los ochentas conocen mucho un inhalante que lo ponían en una bolsita era un resistol que servía para pegar las llantas y ya lo ponían en esa bolsita y era el clásico flan que lo agarraban y te hace alucinar unas cosas sí te hace alucinar unas cosas que dices ay cabrón está está chingón este peli ahora después ya se fue modernizando yo me quedé en el FZ10 ¿no? ok está bien yo me quedé en el FZ10 yo ni el 5 nosotros le decíamos el viaje ¿por qué? porque en realidad te saca de la realidad el problema del adicto miren el adicto tiene dos cosas uno no le gusta la realidad no no le gusta la realidad y por el otro lado es un buscador siempre el adicto anda en busca de la verdad pero desgraciadamente siempre buscamos mal equivocadamente sí buscamos equivocadamente ¿no? buscamos equivocadamente entonces ¿qué pasa? hay dos tipos de drogas las drogas exógenas que son las drogas de las que ahorita estamos hablando marihuana cocaína todas esas drogas y las drogas endógenas que son las que nosotros generamos las drogas endógenas que son las que nosotros generamos se llaman encefalinas y algunos son neurotransmisores ¿no? algunos son neurotransmisores entonces ¿qué pasa? cuando el individuo no segrega sus drogas endógenas las naturales que debe de segregar cualquier tipo de ser humano ¿qué hace? las busca afuera y es como si te automedicaras para poderte comprasar te estás automedicando para andar en equilibrio sí esa es la finalidad de todo esto tener un equilibrio pero cuando ya sobrepasas entonces ya es cuando pierdes el control no es de que se sobrepasa sino que hay otra hay otra hay otra hay otra problemática en el adicto en el drogadicto y en el alcohólico cosa que no sucede mucho en el en el neurótico o a lo mejor sí ha de suceder ¿no? en el neurótico y en el codependiente a ver uno que tenemos deficiencia baja de dopamina sí tenemos deficiencia baja de encefalinas que son las drogas este son las drogas naturales entonces fíjense hay algún tipo de encefalinas que sirve para que yo le dé equilibrio a mis emociones imagínate si el si el porcentaje correcto es el 100% el adicto segrega un menos 90% ¿cuándo va a tener un equilibrio de las emociones? no pues no ni cómo compensarlo por eso buscas cómo compensarlo siempre lo va a hacer más grande el problema o más chico ¿no? por eso hay gente que en menos de un mes se enamora pero ¿por qué estás tan enamorado si llevas un mes? es que he vivido cosas muy especiales con él con ella en un mes nada más porque te dijo bebé oh ¿no? porque porque no está bien su sistema emocional desgraciadamente la alergia va directamente al sistema límbico que es el sistema de las emociones y los adictos los drogadictos todos los que son adictos aquí en general no van a tener un equilibrio emocional siempre algo lo van a hacer como en una tormenta un vaso van a hacer un pedote ¿no? con cualquier cosa con cualquier cosa entonces ese es el problema del adicto a eso el doctor Silver o en alcohólicos anónimos en drogadictos anónimos o en narcóticos le llamamos alergia orgánica o sea que el adicto cualquier tipo de adicto de los que vamos a hablar ahorita a los que tienen adicción a la cafeína al alcohol al tabaco a la alimentación a los que tienen adicto a las emociones a todo ese tipo de cosas todos tienen una deficiencia de dopamina y exactamente de la manoplita que muchas gracias de la manoplita que transporta la dopamina que se llama D2 dopamina D2 que es una manoplita que lleva la que lleva toda la dopamina y hace que el adicto tenga estados emocionales placenteros pues ricos ¿no? dice la Organización Mundial de la Salud que la la de la la adicción es la dependencia al consumo de substancias y de personas al consumo de substancias y de personas ¿no? entonces ¿puede ser tu vieja tu adicción? sí ¿puede ser tu viejo tu adicción? sí ¿puede ser tu novio tu adicción? sí ¿puede ser tu novio tu adicción? sí claro que sí claro que sí puede ser tu adicción ¿no? la comida también bueno ahorita pasamos a la comida apenas, vamos a empezar en las ingestivas la otra pues es el alcohol el alcohol, bueno pues nosotros los que tenemos problemas con el alcohol el alcohol es etanol entonces el etanol tiene muchos problemas porque como es una es una substancia que es líquida, puede ser gelatinosa ahora ya hay en gel entonces es una substancia que se te mete hasta los huesos entonces este cuando el alcohólico vive el síndrome de abstinencia ahora si que trae la desesperación la ansiedad grabada hasta los huesos, a mi me sorprende pero eso es una realidad si porque cuando tienen abstinencia y empiezan el proceso de precisamente de abstinencia ya no y en recuperación y todo eso entonces o precisamente se saturan tanto de alcohol que vienen las convulsiones se presenta todo ese y efectivamente empiezan a sudar pierden el conocimiento la boca se les seca y convulsiona delirios visuales delirios auditivos de persecución imagínense yo traía los delirios de persecución y yo sentía que la federal me estaba persiguiendo si con pedos luego traía para un toque ay Víctor pero mi mente me decía no te estará siguiendo la policía federal y esto y el otro si luego me hacía los que son marihuanos o los que fueron marihuanos saben que el adicto junta sus bachitas y cuando no tiene se hace el cigarro panteonero a ver explícame el cigarro todas las bachitas juntamos las las este eh queda la marihuana queda poquita marihuana entonces quitas todo y vas juntando de todas las bachitas que juntases durante la semana y ese es el toque panteonero como ya trae mucho hashish ah ok puta sabe sabe riquísimo riquísimo y el efecto es este bueno yo creo que los que si fumaron marihuana me entenderán cuando cuando se fuman un toque pues que nos compartan porque no cuando eso si nos gustaría que nos compartas en realidad que pasa ahorita de acuerdo a lo que vas a escuchar de las adicciones que es en lo que tu has caído que es en lo que tu has ingerido no si entonces bueno una de las que usamos mucho 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 en el grupo es el café el café si ahora fíjense el alcohol se metaboliza de una forma en el cuerpo en bióxido de carbono en agua y en azúcar yo estaba platicando con el doctor el doctor Guillermo Velázquez Zámano que es uno de los que ha ayudado ha estado fue el primer presidente de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos Sección México estuvo trabajando también en la central mexicana y conoce a la perfección a los alcohólicos y él me estaba compartiendo que cuando alguien toma café en un grupo tiene el mismo proceso metabólico que el alcohol se divide en bióxido de carbono en agua y en azúcar wow entonces por eso es gran sustituto para cuando dejas de beber te genera casi el mismo efecto en el cuerpo que el alcohol entonces a veces lo decimos a broma de que salimos bien pedos de café pero ya sabemos ahora por qué pero en realidad si sucede eso es por el proceso químico que hace por la metabolización que hace el café tiene el mismo efecto metabólico que el alcohol entonces por eso es tan rico estar tomando café en un grupo y más y si estás no sé si a ustedes les han pasado ojalá puedan compartirnos que estás criticando en un grupo y tomando café es de lo más rico si adictivo sumamente adictivo sumamente adictivo no si la alimentación bueno en la alimentación la gente lo que hace adicción dentro de la alimentación es a las harinas y a los azúcares refinados eso es toda la bronca toda la bronca y bueno pues casi todo tiene harinas refinadas y azúcares refinados la mayoría de las cosas la mayoría de la alimentación tiene harinas y azúcares refinados entonces es un problemita con la adicción a la comida si porque hay gente hay gente que no se siente a gusto en el día si no se come unos chocoroles un pan en la mañana por favor ya comiéndose los chocoroles lo que ni los doce pasos hicieron en ese momento se tranquilizan es que es bien rico Víctor tú no me comprendes pero o sea si si te comprendo porque si lo cuando yo despierto me tomo un café y lo primero que viene a mi pensamiento es un pan ¿no? un pan ah pero tiene que ser un pan así con dulcecito y cositas ricas y en la noche fíjate ya me di cuenta y en la noche como se me antojan los pasteles de chocolate ay manito o sea yo ahí me doblo y trato trato de medirme pero o sea si los como y aunque en la mañana nada más sea el pan con el café yo me doy por bien servida y si como fruta y eso bueno ok pero si no hay fruta o no me da tiempo para la fruta yo me voy con el puro pan y no pasa nada muy rico si no las azúcares este ahora bueno ya está comprobado antes si ustedes ven comerciales de 1930 comerciales gabachos donde donde este daban publicidad a los cereales entre más azucarados ellos creían que te daban más energía y si es cierto es la verdad si te dan más energía pero te dañan más te dañan más ahora si se fijan a mí antes las donas bimbo me encantaban ajá en la mañana también no en cualquier hora ok pero ahora como ya no tienen tanta azúcar ya no y ya no saben igual ya no saben igual has probado bueno en nuestra temporada yo creo que sí probaste los negritos bimbo así claro ay dios mío por favor hasta luego por equivocación me mordí el dedo son riqui bueno eran riquísimos ahora ya no saben igual ahora hay tres tipos de hambre la física ajá y la emocional bueno ahorita hablamos de la otra tipo de hambre que es la hambre espiritual ajá la física la emocional así es y la espiritual ajá la física es la comida cuando realmente mi cuerpo necesita y me pide comer y no sé si a ustedes les ha pasado pero de repente estás se me antoja algo no tienes hambre pero ya comiste bien pero qué se te antoja ay no sé se me antoja algo dulce pero también se me antoja algo salado sí así es ese es hambre emocional así es las cosas saladas regularmente este están están este relacionadas con con cualquier tipo de forma de rechazo con cualquier tipo de forma de culpa y las cosas dulces están relacionadas con el amor y con el desamor pues sí por eso te digo que es bueno el dulce en la mañana tú no me entiendes o sea porque me hace falta esa parte entonces los que les encanta el dulce que siempre bueno yo tengo una amiga que ojalá ahorita nos esté viendo que siempre ya es diabética y siempre ya con sus chocoroles sus roles su coca y todo y yo la veo sobria y cuando comes picoso que viene siendo o sea enchilado es que estás enojado yo me he dado cuenta de eso cuando como eso es porque estoy realmente enojada pero pues está muy guardadito yo me he dado cuenta de eso conmigo que como sabes que se me antoja mucho este ya ves que yo no como chile entonces nada más son unas gotas entonces me hago mi quesadilla de queso y le echo unas gotitas de salsa y con que yo siente el sabor del picante es más que suficiente para mí pero entonces ya empiezo a revisar qué fue lo que pasó cómo lo estuve viviendo y eso y me doy cuenta que estoy enojada entonces con el chile me activo fíjate me activo y como que me da más vida y digo no así estoy enojada y bla 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 eso es lo que pasa conmigo entonces yo siempre estoy enojado o sea yo si no como picante y cuando he tenido la oportunidad de salir a otras partes que no es México donde no comen picante sufres sí la mayoría sufres porque estás acostumbrado a que si no comes un chilito este no te sabe no te sabe no te sabe entonces bueno la adicción bueno entonces por ahí hay un video en la página de inteligencia consciente lo que puede suceder si tú dejas de comer azúcar claro que si debes de buscar a alguien un profesional que te ayude a vivir ese proceso porque la primera semana te vas a sentir mal duele la cabeza sí se te baja la presión entonces debes ir con un nutriólogo debes de chicar con un especialista porque en realidad la azúcar la azúcar no la necesitamos lo que necesita el cuerpo es glucosa es glucosa que es muy diferente a la azúcar muchos te mandan el piloncillo muchos te mandan la miel sí precisamente es por eso pero miel miel de esa que tenga este hasta cera ajá de adeveras no la de piloncillo que tenga cera este miel que tenga cera este el piloncillo ese sí lo puedes comprar y puedes este no sé hacer cosas con el piloncillo es más sano dice Héctor García a favor de mandar un saludo a todos los grupos de Unión Norteamericana en su festival Memorial Day bueno pues un saludo Héctor este bueno aquí está también nos manda saludar Brenda Sánchez si luego te da mucha ansiedad por comer pan de dulce sí 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 ese es mira cuando tú ya sientes la ansiedad por comer un pan de dulce o cuando ya sientes la ansiedad por comer algo ya nos está hablando de una adicción sí ya en realidad ya tu cuerpo ya es adicto a esas cosas Benito Tapia pintor sí desde que dejé de beber pan y gelatina y café el desayuno ejecutivo no vamos a ver para que no se nos pasen este Jesús García Jesús Quintanilla dice te entiendo perfectamente Víctor lo de las bachas las juntas y todas las bachas luego el domingo el mañanero de puras bachas juntas todas en la semana saludos a Nelly y me daba un chingo de risa así como Nelly se ría hola buenas tardes saludo a Carlitos Jiménez que aquí también nos está viendo Georgina Rodríguez saludos Víctor y saludos los escucho cercas de Tulpe Tlac está muy cerca de aquí Fernando Cruz que programazo saludos Mr. Ego ahora le le dicen a Javier pues quién sabe al vecino al de aquí al lado y saludos Nelly te ves muy guapa muchísimas gracias princesa Sofía hola Vic en el interesante tema hola Pedro David nos está viendo Juancho Méndez Amílcar Ibero Juárez Melo que también nos está viendo un saludito Andrés Victoria ya valió todo el día tomo café pues todo el día te empedas no si en pocas palabras pues todo el día te empedas no este bueno pero es rico hay otro que es el chocolate el chocolate tiene una substancia que se llama fineliprina que no es la que le ponen a los antigripales esa substancia tiene un olor como a pescado pero esa substancia te hace experimentar estados de felicidad si es muy rico el chocolate que funciona el chocolate amargo para las personas que no son este diabéticas si diario se toman dos gramos de chocolate amargo dos gramos no más va su cuerpo va a experimentarse o sea va a ayudar al cuerpo a segregar dopamina ay es que es muy rico pero no del comercial no del amargo del amargo del amargo este no del comercial es más caro pero los que no son diabéticos si pueden usarlo y van a ver que van a experimentar sensaciones de felicidad se siente muy rico porque empiezas a segregar más dopamina y cuando yo lo muerdo y me lo pongo en el paladar ay que rico el problema es que como te hace experimentar esos estados te haces adicto si tienes un equipo biológico este ya este preparado para la adicción te haces adicto ¿no? Vero Murillo dice excelente tema Víctor Hugo Casiano saludos cordiales desde Tecituán Puebla Feliz 24 horas dice Héctor García yo no como chile porque me arde el sicirisco es otra cosa el sicirisco o el fundillo como decía mi abuelita ¿no? no comas tanto chile porque al rato el fundillo te va a arder algo así y es que hacía un chile mi abuelita chiltepín le llaman uy no hasta agua la boca se me hace ¿no? no hombre ¿chile de cuál llevaba de todos o qué? no sé era chile piquín cacahuate y no sé qué pero lo hacía yo lo he intentado hacer y jamás me ha salido como Nachita lo hacía no nunca lo había escuchado riquísimo ¿no? y Andrés Victoria dice que también toma muchos músteres ah sí pues al ven pues al este ¿qué quieres no te ha dado antes no te ha dado un infarto cabrón pero bueno Amilcar Ibero Juárez Melo saludos Vicky Nelly saludos hola Margarita Plata que nos saluda también hola Magos Benito Tapia pintor dice Vainilla Princesa Sofía si yo tomo café soy Jessica y ah es Jessy 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 ¿qué pasó Jessy? ah hola Jessy ¿cómo estás? ya dice y hoy sí los pude ver qué bueno te vas a poner bien ¿no? Agustín Remedios este saludos desde Kansas City bueno pues un saludo hasta Kansas City ¿no? entonces pasamos al azúcar el azúcar está comprobado que el azúcar es cuatro veces más adictiva que la propia cocaína cuatro veces más adictiva que la propia cocaína ¿te imaginas? y sin querer porque no sabemos entonces imagínate tú que tomas mucho azúcar y que criticas a los cocaimón a los que tienen la adicción de la cocaína estás peor no peor oye entonces la coca de lata ¿qué onda? ya me pusiste a pensar más todavía la coca de lata contiene 25 cucharadas de azúcar la grande la chiquita ay perdón la grande ya debe tener 45 más o menos es que sabe tan rica y fría pero es la adicción al azúcar me gustan las cosas dulces es que siento muy rico cuando pasa el gas y eso no es la azúcar que ya hace efecto que ya hace efecto en tu cuerpo ¿no? a los fármacos bueno ahorita ya vamos a empezar con los fármacos ¿no? bueno los fármacos bueno son cualquier tipo de ansiolítico cualquier tipo de antidepresivo bueno los antidepresivos de hoy en día ya no hacen adicción ¿no? pero los ansiolíticos sí sí los ansiolíticos sí hacen entonces si no llevas una supervisión te va a generar el mismo problema que cualquier tipo de adicción entonces por eso sí es sí es indispensable que lleves una supervisión una super una este pues por eso son controlados porque tienen que estar controlados porque sabemos que te van a cuáles son las consecuencias de eso dice tomar el café todos los días en la mañana es una adicción no no incluso es sano una taza de café al día pero imagínense los que vamos a los grupos de autoayuda se toman siete cafés se fuman quince cigarros y salen temblando y dicen este programa está de la chingada no la veo llegar bueno no he llegado a tanto pero si hay gente que sí toma demasiado y demasiado azúcar le ponen yo me acuerdo y era demasiado azúcar la que le ponían a una taza de café y se termina el café y queda en el fondo azúcar dices en la torre o sea yo cuando era cafetero había gente que me decía tres cucharadas de azúcar y media de café pintadito uy y se tomaban cuatro cafés y se me caían mal así que porque hay unas que un café por favor iban con un gallito de Víctor Hugo y si traía bacterias imagínate que bueno que dices Geifer Antunes dice felicidades por el programa saludos desde Guerrero yo no puedo tomar coca cola que bueno amiga te evitas muchas cosas no hagan un experimento con un baño que le sobra ahí una coca un baño de esos arrozos y dejen la coca por toda una noche y al otro día lo tallan y van a ver que efecto tiene hagan ese la coca sirve para hacer adicción para engordar es para lo que sirve y para limpiar baños es para lo que sirve la coca cola es rica si es muy rica y muy sabrosa y fría si y más la de vidrio porque sabes si a ti cual te gusta más también la de vidrio o de lata de coca de vidrio a ti Anita a la de verdad que si a ti plata la de vidrio dice cual me puede repetir la pregunta de coca cual te gusta la de vidrio si esta riquisima riquisima no se en que consista pero cambia el sabor de vidrio a este a de plástico y de lata si todo eso es la obsesión de los adictos a la coca ni modo así como cuando le preguntas a alguien este que mota te gusta más no fíjate que a mí la verde limona que está así que nada más la pocha no pues a mí la de guerrero no que no has probado la de apatzincán está mejor y acá y va no que así así ahorita nos vemos pero esta vez buena Nelly Guevara hola a mi tocaya Nelly y al buen Víctor yo he comenzado con un estilo de vida bajo en carbohidratos y azúcares y como me costó trabajo al principio achirrión se me perdió se me perdió es que de repente entran mensajes y se me va y como me costó trabajo al principio pero hoy estoy feliz bajé muchísimo de peso y aparte tengo mucha lucidez más alerta a este buen tema me encanta ok gracias yo he ido a compartir a muchos grupos de comedoras compulsivas y yo estoy sorprendido que las comedoras compulsivas también viven lo mismo que un alcohólico lagunas mentales también viven delirios de persecución ellas dicen yo hacía una comida nada más al día todo el día todo ahora fíjense así como el alcohólico y el drogadicto tienen deficiencia de dopamina el comedor compulsivo tiene una deficiencia de una substancia que se llama peptina la peptina la tanto los niveles altos de peptina hacen que comas demasiado y los niveles bajos de peptina hacen que no comas mucho entonces las comedoras compulsivas esa es su alergia ese es su problema físico su equipo biológico está hecho para 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 que con el tenedor estén cavando su tumba si inclusive ellas tienen varias cosas varias formas para ellas si van a comer a un lado a una fiesta ellas siempre cargan una cuchara no siempre cargan su comida o cargan su comida pero por lo general si no la llevan llevan su cuchara y entonces con la cuchara van separando lo que no se van a comer inmediatamente lo desaparecen y ya nada más dejan lo que van a comer creo que empiezan con azúcares si refinados después de que ya empiezan después siguen con carbohidratos y ya más adelante las más avanzadas empiezan a quitar lácteos y se vive mejor porque las enfermedades que hoy tenemos si se fijan las bacterias los antibióticos que hoy nos dan son antibióticos muy fuertes porque las bacterias del día de hoy están muy fuertes y la mayoría de las bacterias de infecciones y de enfermedades incluso hay una hay una bacteria que que va directamente al páncreas que genera lo que se llama la diabetes falsa te llega una bacteria le das hormonelosis a alguien o una infección fuerte le va directamente al páncreas y le genera lo que es una diabetes falsa todo ese tipo de bacterias de azúcar y de harinas refinadas se alimentan entonces lo más rico lo que son los quesos la crema la leche todo eso las bacterias están gozosas y si te comes un pan con una coca imagínate que banquetes se dan las bacterias no así pero no te vuelvo a decir mi secretos Xochitl Martínez y saludos desde Texas David Martínez Velázquez Torres yo tomo ginseng la ampolleta verde y tiene un poquito de alcohol es buena para los diabéticos la ampolleta roja que contiene miel mira a ver el alcohol los que son diabéticos si se ponen una guarapeta al otro día los niveles de azúcar los traen súper elevados ¿por qué? porque el alcohol se convierte en azúcar entonces bueno yo creo que no es recomendable hay vitaminas especiales para diabéticos y que contienen más aparte picolinato de cromo el picolinato el problema del diabético es que no tiene la absorción normal de cualquier persona por eso forma resistencia a la insulina ¿cuál es una cuál es un este un ejemplo de la resistencia a la insulina? la acumulación de grasa en el vientre esa es una esa es una manifestación de la resistencia a la insulina ¿qué pasa? que tu insulina no distribuye bien los nutrientes en el cuerpo entonces si el diabético toma picolinato de cromo con vitaminas todos los absorbentes todo lo va el picolinato de cromo absorbe 300 veces más entonces lleva todos los nutrientes por lógica se acumula menos grasa y cambia totalmente esto lo puede tomar hasta cualquier gente que no es diabética y que quiere estar mejor ¿no? Mariquí Quiñones ahora me duele mucho las rodillas porque he subido mucho de peso y es porque todos los barriles de cheve que me tomé y de hecho se me hace muy difícil ahora bajar no dejo el café no si miren y es que la verdad luego tan buenas las dietas combinadas con el ejercicio y hay gente que aún con dieta y ejercicio no baja ¿qué se tienen que hacer? se tienen que hacer un perfil tiroideo dentro del perfil tiroideo ellos van a checar si su tiroide está funcionando bien la mayoría de la gente tiene ese problema de la tiroide que ya su tiroide ya se hace lenta ya tiene un metabolismo lento por eso suben mucho de peso entonces si se hacen un perfil tiroideo y si tienen una deficiencia en la tiroide con un medicamento y ya no vas a vas a necesitar dieta pero vas a bajar más rápido de peso o sea para ¿qué es la tiroides? la tiroides la que genera las hormonas para regular las funciones del cuerpo cuando dejas de segregar entonces quiere decir que la tiroides no te está funcionando vas y te hacen el perfil tiroideo y te hacen la cuantificación y te revisan todo eso y entonces te dicen bueno puede ocupar este medicamento o puede hacer esto otro hay medicamentos o hay pastillas que no a todo mundo le cae y es por eso que entonces viene el sobrepeso entonces tienen que ir como regulando porque precisamente muchas veces cuesta mucho trabajo regular la tiroides o se pasa demasiado la dosis o es muy poca entonces o engordas mucho o adelgazas muy rápido recordemos que la tiroides tiene que ver con el metabolismo y el anabolismo y el catabolismo entonces eso es lo que hace la tiroides generar generar para que esté regulando tu organismo entonces tienes que tomarte un medicamento que te ayude a regular esa función entonces pero no tenemos la costumbre de hacernos exámenes ah no no entonces si se tienen que hacer un chequeo médico para poder estar bien ¿no? Lilia Barriga dice saludos maestros Big y Nelly hola Lili a pesar de los malestares físicos están compartiendo su sabiduría muchas gracias los talleres de familiograma y constelaciones familiares están geniales con ustedes una gran labor que hacen bueno pues muchas gracias Lili la función continúa sí aunque nos duela tenemos que estar aquí sobrios ¿no? si no luego quemamos a la habanera Carlos Jiménez ya se me antojó unos deliciosos tacos que venden en la autopista México Toluca a mí también güey ya está permiso agua a la boca como que te desvías para acá ¿no? unos 20 unos 20 unos 20 esos también esos también son adictivos invito pero que nos lleve Javier Plata Víctor saludos y Nelly hermano Nelly hermosa y radiante como siempre su sonrisa a pendeja a cualquiera perdón 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 Mariquí Quiñones saludos desde Durango saludos hasta Durango que ha de ser un calor imagino ya me imagino en Durango hacer un calor entonces vamos a pasar a las adicciones emocionales dentro de las adicciones emocionales son las son las emociones ¿no? ¿por qué? ¿por qué el ser humano desgraciadamente se hace adicto? ya van a ser las 8 y llevamos poco tiempo este aunque hagamos la segunda parte como las veces pasadas ¿por qué? ¿por qué el ser humano se hace? ¿por qué? porque cuando yo siento una emoción una emoción que es muy repetitiva vamos a poner vamos a empezar con la emoción del enojo la emoción del enojo tiene que ver mucho con una substancia que se llama noradrenalina la noradrenalina te la forman desde niño ¿cómo? con el maltrato sí la impotencia con 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 el rechazo con esto y esto y de repente te haces un niño iracundo desde chavito yo salgo siempre en las fotos que tengo del niño salgo así se parece alguien por ahí he visto así con cara de no sobrio y es un seño que yo siempre fui muy iracundo desde niño entonces los niños que desde chicos son muy iracundos generan niveles muy altos de noradrenalina ¿qué pasa? que cuando de repente alguien se siente mal alguna persona que su problema es la ira se siente mal y tiene explosiones de ira o sea de repente te das de cuenta tú estás triste y esto y de repente te cruza alguien y bajas oye es hijo de tal por cual y esto tienes la explosión y si es un trailero mundancero con ganas de romperle pero toditita eso imagínate para que yo haya dicho groserías Víctor agárrale no sí sí la verdad sí le dije unas cuantas le voy dando clases pero no y eso no les tienes que decir que transacarnalo acá y se oye bien chistosa diciendo eso pero le echa ganas ¿no? entonces chequen chequen la gente cuando se siente de estados bajos de ánimo de ánimo bajo de repente con una explosión de ira se levanta sí se levanta ahí es manifestación de la adicción a la ira ¿no? el problema de la ira que se hace parte de tu personalidad la vas adquiriendo sí porque la personalidad también la vamos adquiriendo se hace parte de la personalidad adquirida sí entonces hay veces o la gran mayoría de las veces en este mundo en esta selva como le dicen la ira tiene beneficios claro ya lo hemos visto también sí la ira tiene beneficios pero dice Bill W que para los alcohólicos es un lujo ¿por qué? a ver mira en el grupo Lagunilla había un amigo que decía que ya había superado la ira no yo ya superé la ira incluso yo creo incluso mi mujer está muy pasionalmente ya cambió mucho a lo mejor este pues hasta me está poniendo el cuerno ojos que no ven corazón que no sienten la alegría de vivir se pegaba en el pecho y lo he superado en una tarde llegó a su casa y encontró a su pareja en la cama teniendo relaciones sexuales con otro y él dice que ya nada más se acuerda cuando ya había acuchillado al hombre que estaba con su pareja que ya le había dado como 50 acuchilladas la ira lo cegó claro sí y pues tuvo que pagar lo envolvió sí te pierdes sí la ira te ciega no te permite ver más te hace te hace un esclavo la ira te hace un esclavo tanto mentalmente como físicamente la persona iracunda hagan de cuenta que es igual a un simio bueno yo creo que el simio está más evolucionado que el iracundo tanto crees sí por todo lo que hace y lo que conlleva y como explota no mide no mide no mide no mide si no 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 en realidad no mide pierde sí mucho entonces la ira es el enojo la ira es un problema muy fuerte sí y se hace se hace se convierte es tan fuerte que se convierte en el defecto de carácter por eso de la personalidad quien lo está viviendo le trae muchas consecuencias ¿por qué? porque se convierte en hombre madreador o mujer madreadora sometido sometido sometedor sometedor más bien o sometedor porque también hay mujeres muy iracundas ah sí claro mujeres que tienen una ira muy fuerte sí muy impositivas y dan miedo o sea en vez de imponer dan miedo y son muy violentas entonces eso te hace adicción sí te hace que te seas adicto a ese tipo de cosas sí es cuando dicen me hace falta algo pues es esa parte sí y si la sabes canalizar como tú decías el otro día puedes agarrar ese el bulto ese el del box y bueno ahí canalizas ¿no? o puedes hacer otro ejercicio y ahí lo canalizas pero cuando no sabes y te vuelves agresivo y más agresivo pues imagínate todo lo que lo que destelas ¿no? todo lo que destelas a tu alrededor y no puedes ni hacer no te puedes ni relacionar sí, no es muy difícil es un defecto de carácter que sí se va sacando poco a poco con 12 pasos cuando los los extremos de ira son muy fuertes lo que se ha comprobado que le funciona a los a los este iracundos es la fluxetina la fluxetina baja los niveles de ira yo creo a un 50% sí ya el otro el otro bueno los los apaga sí, les baja el nivel sí, les baja el nivel pero no lo superan no, no, no no lo superan tú los vas a superar solamente con trabajos psicológicos y espirituales yo creo que hasta psiquiátricos yo creo que sí llegas hasta el psiquiátrico entonces este dice Víctor Santa Rosa yo digo que sabe igual la coca que sea es coca cola ahí está otro adictote Jorjito Sobrio Aguilar saludos pandilla ya pónganse sobrios pues estamos sobrios hola sobrio si tú nos ves enfermos es porque es un espejo pero estamos sobrios mi buen Jorge este nuestro corresponsal allá en Álvaro Obregón este que a ver este bueno esperemos que esté bien este fin de semana falleció su abuelita entonces esperemos que un abrazo que Jorge y su familia pues estén bien les lleve resignación y pues yo veo que no se raja el buen Jorjito viene Elizabeth Olivera Vicente madrina Araceli ya aquí ¿quién será la madrina Araceli? aquí está abajo Araceli Santos Linares saluditos Sara Eduardo Osasuna Vic ¿qué opinas sobre los hipocondriacos? si será así si ¿verdad? en cuanto entran bueno yo creo que todos tenemos parte de ser hipocondriacos ¿verdad? sí Bill W era uno de ellos era hipocondriaco pero como que grados ¿no? se creaba se creaba las enfermedades este este con la mente lo bueno de un hipocondriaco es que viera un sobre y un sano y se le pegara pero no ¿es sobrevivir? sí sí ve a mí yo de repente me decía no es que fíjate que cuando este que cuando te va a dar un infarto este te da un dolor en el corazón en el brazo y al otro día ya traía yo el dolor de brazo ¿en serio Víctor? o sea no mames me duele el brazo también lo ves una persona que tiene piojo y que ya lo siente sí 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 no me habrá pegado un piojo ¿no? este los que son hipocondriacos la base de la de ser hipocondriaco es la obsesión entonces nosotros tenemos obsesión y alergia entonces tendemos mucho a ser hipocondriacos ¿no? fíjate que ahorita que estaban diciendo de los piojos yo por ejemplo este si veo las arañas yo me quedo con la sensación de aunque las vea ya arriba en así yo siento que las traigo aquí pegadas y me las estoy sacudiendo pero no hay nadie pero es esa sensación de que traigo arañas y no me gusta o sea digo ay no y me salgo corriendo pero es esa sensación de que traigo arañas y me dilata horas no es ni siquiera nada más en el momento sino que son horas de tener la sensación de que traigo la araña y de esas patonas ay no 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 yo ahí sí le corro pero gacho y son cosas que bueno pues uno no luego no las toma muchos que les encantan y son cosas que les encantan las patonas aquí sí se puede aprender muchas cosas ya me di cuenta sí Nelly sí Nelly fíjate Nelly hasta ahorita está entendiendo varias partes de nuestro de nuestro calo este porque pues el chilango tenemos un calo es una forma de hablar que es un calo entonces este Nelly apenas le está entendiendo como Nelly es niña fresa no no entendía muchas cosas ¿no? Roberto Gutiérrez Gochi vi el video del cerebro adicto al cual dice que nuestra área de placer no llega la suficiente dopamina una substancia natural que nosotros los alcohólicos no producimos mi pregunta es ¿hay algún medio por el cual podamos adquirir esa dopamina? saludos a todos en cabina es cierto mira ve la dopamina tiene que llegar al sistema de recompensa entonces es el sistema de recompensa es donde está el sistema límbico y está el sistema de las emociones entonces imagínate cuando llega bien la dopamina tus emociones van a ser más equilibradas y no vas a sentir la necesidad de querer comprar nada vas a estar equilibrado si hay formas de segregar dopamina pero ya no como un agente normal si tú te ríes estás generando dopamina ya ves porque me río sí es rica la risa es rica la risa a veces hasta es rico reírse de la conmiseración yo cuando checo las conmiseraciones que la otra vez yo estaba platicando con una paciente y me decía le digo fíjate me recuerdas exactamente a mi prima cuando tenía cuatro años y que decía ay es que no me quieren si quieren tírenme a la basura o véndanme ese tipo de conmiseración no la recuerdas y dices ay pero ahora lo ves en adultas o en adultos no no lo dicen abiertamente pero se comportan así ya me di cuenta que aquí no soy importante para nadie soy un cero a la izquierda ay pues que bueno tanto esfuerzo que he hecho y nadie me toma en cuenta no han escuchado ese tipo de mamones yo lo he visto más en las señoras grandes ya cuando están solas y las he escuchado en eso sí es normal o sea en los ancianos yo lo he visto eso es normal porque es el inicio de un nuevo proceso y les pega fíjate que les pega más a los hombres que a las mujeres ahorita que lo estoy revisando el hombre tiende más a deprimirse a aislarse que la mujer porque la mujer aunque esté sola pero estás con las demás señoras y estás compartiendo pero el hombre no el hombre agarra y se aparta y se va a un rincón o a un lado y nada más está observando lo que están platicando las señoras eso es lo que así se manejan ellas como que pues sí estamos solitas ¿no? pero y conviven pero los hombres no es mucha su soledad y se aparta y se deprime más rápido que las mujeres sí eso sí me queda claro ahorita por lo mismo dice Alfredo Bonis hola Víctor Hugo buenas noches ¿cómo te puedo contactar para solicitarse un compartimiento aquí en Iztapaluca? gracias bueno pues ahorita ponemos este mi teléfono celular y ahí si me quieres invitar si es con tiempo si puedo si es que luego ya ellos te invitan no y después puedes compartir la próxima semana y pues no la verdad es que si es con tiempo si se puede si es muy no es que uno sea sangrón pero luego hasta hasta este encimamos cosas que tenemos que hacer ¿verdad? por no llevar la agenda por no checar y cosas así entonces es por eso se trata más que nada de organización y llega el momento en que no se puede y es precisamente por eso entonces nosotros trabajamos mes con mes y vamos programando las cosas y se van acomodando y hay compartimentos que tenemos hasta octubre exacto entonces todo ese tipo de cosas se van no es porque no se quiera no se quiera ir a compartir pero se van programando las cosas entonces o sea tenemos que si ya lo tenemos programado y está establecido pues tenemos que respetar fíjense a la culpa hay un meme de que expresa una persona es una perrita que está llorando y que dice ay quiero quiero unas pastillas para la depresión y está llorando y ya le ponen las pastillas para la depresión y después le ponen abajo en el meme no no me las merezco esa es la culpa hay una culpa depresiva y hay una culpa persecutoria hay dos tipos de culpa antes le decían culpa este culpa verdadera y culpa falsa ok la culpa es culpa culpa persecutoria o culpa depresiva la depresiva como dice te lleva a estados depresivos y la culpa persecutoria te lleva a estar es la que siempre está pidiendo disculpas una disculpa si no lo puede hacer bien en realidad lo siento mucho como el borracho que está pedo y una disculpa y una disculpa y una disculpa es la persecutoria la depresiva te lleva a estados depresivos te diste cuenta que el sábado había una persona así y está tirada en la lona si 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 está tirada en la lona la señora si y va a salir porque va a salir claro pero se tiene que hacer consciente de ese tipo de culpa de ese tipo de culpa dice orquídea renacimiento buenísima información como siempre pues gracias a ti orquídea que te estás conectando la vergüenza la vergüenza es un sentimiento de inferioridad vamos a manejarlo de así hay gente que de repente va avanzando en un proceso terapéutico va avanzando en un proceso físico va avanzando en un proceso espiritual y les dices oyes te ves muy bien hasta guapo te ves o hasta guapa te empiezas a ver quien yo no no como crees no si veme mis lonjotas si no te estamos haciendo una liposucción estamos tomando terapia contigo no es una liposucción pero te ves muy bien hay gente que empieza a cambiar su aspecto físico y se ve muy bien con más seguridad si su semblante cambia pero su sentimiento de inferioridad le dice no 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 te lo mereces no te creas no te creas ahora eso tiene que ver con las creencias si tiene que ver con las creencias por lo regular las hay mujeres que desarrollaron una vergüenza tóxica desde niñas o ayer el domingo el sábado lo vimos en el último ejercicio que hicimos hay mujeres que desarrollan su visión por los hombres a través de la visión de su mamá si entonces si la mamá fue una persona abnegada de esas sumisas hay un video abandonada andaba un video circulando mucho por el facebook y en las redes sociales donde una señora decía si te pega tu marido tú tienes la culpa porque nosotros las hacemos los hacemos enojar ah si si lo llegué a ver no sé si lo llegaron a ver tú lo llegaste a veranita también esa ese tipo de señoras traen una vergüenza tóxica si no sienten que pueden merecer un hombre que les haga una relación sexual de dos horas hasta que las deje rosadas o de respeto no 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 vamos a ah tú quieres este tema ok tú quieres este tema yo quiero otro tema pero bueno ok se conforman con 30 segundos hay que ponernos de acuerdo se concretan con 30 se concretan con 30 segundos de relación pues es que tú no alcanzas a entender eso Víctor pues que no sabe bueno si en realidad no saben en realidad ya cuando lo ven en terapia te das cuenta que no saben que que incluso piensan que es normal el sexo así pero cómo vas a creer que es normal pues la costumbre se hace ley o no si o no las costumbres se hacen ley en este pueblo otras las que tienen el complejo de inferioridad se van al otro extremo quieren al príncipe al sol no pues no al que llegue y que cuando llegue ya le cante eres tú el pinche infeliz que yo soñé se van quieren al príncipe al sol y tienes 45 años no manches sí ese es el complejo de inferioridad esos son los pensamientos que te generan algún tipo de vergüenza tóxica no se adaptan este bueno si tienen 45 años 30 35 no sé bueno no tienen pareja encuentras un amigo llegas con el amigo y si tienes un acuerdo común de que pueden tener sexo como amigos y ya y nada más es un acuerdo común y ya pero fíjate como mujer tienes que romper con muchas ideas equivocadas o sea lo que tú te estás refiriendo es que yo tengo que romper con todas mis ideas equivocadas y no nada más son las que yo he escuchado sino las que me dijeron en mi casa y las que yo me crié o sea acá me fabriqué en mi mente entonces cómo voy a renunciar a todo eso si casi casi son mis principios y mi moral entonces no preguntes por qué estás sola porque no te has dejado ser no has vivido esa parte claro de la libertad porque no estoy hablando de libertinaje libertad yo siempre les digo mira yo voy a respetar tu creencia pero tú tienes que ver qué frutos obtienes de esa creencia estás sola y tienes 50 años esos son los frutos frutos de tu creencia así es ay no pero que no tienes que romper tienes que romper y qué crees que si hay un amigo que me gusta pues le voy a motivar a ver si pues sí motívalo y motívate tú nada más que en el fondo sientes que no mereces sí es eso en la realidad es eso sientes que no mereces o lo merezco pero para toda la vida y estar casado solamente así porque de otra forma no puedo las que tienen vergüenza les llega un buen hombre y dirán ay no cómo crees algo va a pasar esto no es de Dios algo va a pasar porque no es muy normal que sea responsable que sea bueno en el sexo que sea que sea atento que sea atento que no beba que no se drogue que le guste ir a bailar que le gusten las cosas espirituales ay no creo que sea posible sí así es no me irá a pasar algo no me irá a morir es mucho para ser creíble sí es mucho porque no te puedes o sea estás en esa idea de que no mereces una cosa o algo diferente una relación diferente a lo que has estado acostumbrada a vivir sí que no te das ese chance y como tienes tanto miedo te cierras ok hay otra la gente está acostumbrada hay mucha gente que está acostumbrada al sufrimiento una cosa es el dolor ah claro el dolor se experimenta cuando tú empiezas a modificar algún defecto de carácter sí empiezas a sentir dolor sí y el sufrimiento lo va a generar el egoísmo y no vas a avanzar nada más vas a estar dando vueltas y vueltas sobre lo mismo pero no vas a avanzar ay el día estuvo tan feo tan feo jamás me hubiera sucedido esto que solamente falta que me orine un perro no mames pinche perro te va a oler no se vuestra conmiserado ni siquiera se merece una miada no 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 el egoísmo es lo que genera el sufrimiento el egoísmo es lo que te hace que percibas la vida de una forma distorsionada no entonces hay gente que incluso a mí me ha tocado y te dicen eh Vic es que estoy sufriendo tanto que no o sea tú no puedes entender este sufrimiento que tengo y le dices bueno y qué puedes hacer o qué quieres hacer con tu sufrimiento ay no sé qué podría hacer bueno lo voy a pensar y así se queda sufro porque mi mujer me engañó yo les digo oye y tú crees que eres el único zanchado en el mundo en estos momentos no no pues no hay varios entonces por qué te crees el centro del universo para creer o sentir que por qué te pasó mejor responsabilízate y pregúntate por qué sucedió en qué contribuiste tú para que esa persona te fuera infiel claro porque siempre cuando alguien es infiel el culpable quién es el de allá afuera el que lo hizo el que lo hizo pero el que fue el que vivió la infidelidad nunca toma la responsabilidad de decir en qué contribuí para que esta persona me haya sido infiel a mí me gustó mucho el sábado del trabajo que hicimos Jessy hizo se asumió su responsabilidad en qué contribuyó eso y eso es crecimiento sí muy doloroso pero lo hizo yo me quedé sorprendido y hasta la felicidad dije nombre mis respetos porque es de las primeras veces que escucho que alguien se hace responsable que ella contribuyó para que su esposo cometiera cometiera la infidelidad no muchos hombres ni muchas mujeres lo pueden yo conozco a hombres que los traen años la pinche vieja así con la pinche culpa porque les fue infiel y qué desgastante es toda esta situación Víctor porque ni eres y ni te dejan ser y ni creces ni vives y ni vives entonces todo esto es muy desgastante y es una zozobra una inseguridad el que te estén cuidando o que tú te estés cuidando o que o sea yo digo eso es muy desgastante es no querer vivir o cómo entonces los veo muy callados en el Facebook Live nos gustaría ver que si se han reflejado con este tipo de adicciones nos digan porque vamos a pasar a las adicciones hay una adicción que se hace mucho en los grupos de cuarto y quinto paso de cuando alguien hace toma terapia que es la adicción a la catarsis también hay gente que empieza a hacer catarsis que es la expulsión de la emoción a través de la palabra y que cuando ya tiene ese callo a cada rato está llore 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 y llega el momento en que no llora creo que trabajé mal me falló algo creo que me falló algo no no todo el tiempo te la vas a pasar chillando no claro eso tiene un proceso y ese proceso se acaba hay veces que con una lágrima es suficiente hay veces que vas a hacer trabajos que no necesitas gritar ni expresar con una concientización es suficiente cuando tú vayas a empezar a cerrar un proceso de terapia empieza un proceso que se llama resignificación cuando tú empiezas a resignificar tus heridas ya no lloras no ya lo ves desde otro punto cambias tu forma de percibir con resignificar solamente y también hasta lo vives diferente ya no eres presa de esa emoción como ya la trabajaste se va desgastando entonces pues ya ahora si ya no te pega igual ya no te sabe igual pues claro porque ya lo desgastaste ya lo trabajaste eso es lo importante de catarsis dice un saludo a José Alberto Dorante Desarrollo que nos está viendo dice los mando un saludo esperando que estemos bien en cabina claro que sí muchas gracias Araceli Santos Linares dice saludos muy buen programa Andrés Victoria que pasa con la coca cola sin azúcar es la misma gata pero revolcada este coca de dieta es lo mismo no te fíjate no se derrota le busca primero la normal ahora sin azúcar ahora de dieta y luego el buen test Brenda Olguín Andrés Victoria Santu Salbuena Andrés Victoria la ira el defecto de carácter que más resalta la neta no es fácil hoy unas 24 horas sigo trabajando duro con mí misma y he visto mejoría gracias a los 12 pasos claro Marco Hernández saludos carnalito grupo despertar a las vidas mis emociones positivas tenían mal carnalito muchas sorpresas pero ahorita voy para el grupo a que me pongan chido sean felices 24 horas ok saludos a Lulú Saucedo que nos está viendo hola Lulú buenas noches a Desi Contreras que también nos está viendo Jorjito Sobre Aguilar dice ahí te encargo de Puebla bueno si es que para el día 9 y 10 9 y 10 vamos a ir a Puebla ya está comprometido Javier Plata es el 9 nada más el 9 el sábado pero nos quedamos allá y nos regresamos a comer a comer como té si bueno vamos con mucho gusto todos somos 15 cuántos cuántos nos organizamos vamos a celebrar ya el 83 aniversario de Alcohólicos Anónimos pues va a compartir Benjamin Xochitl Arnulfo Pipos su servidor Víctor Hugo creo que ya no me sé los demás oradores porque no nos han mandado el programa pero pues va a estar muy bueno ojalá que la banda de Puebla se pueda acercar ya subimos creo que la la invitación ya está a ver si consigues el programa para estarlo pasando estos días si vamos a conseguir el programa Jorge ahí te encargo que me aquí es una misión corresponsal allá en los Alpes Nevados de de qué de Gustavo Madero no de Álvaro Obregón Álvaro Obregón Gerardo Lemus Víctor parece que el tema cuarto y quinto al desnudo gracias no pues gracias a ti Gerardo que estás aquí con nosotros ¿no? Rose Quiroza Aguilar saludos desde Tlaxcala los quiere pero más yo ahora te digo mi hermana se pule está bien Irma Monroy hola amigos ya lleguen saludos y abrazos hola limita buenas tardes Alexis Oye Vix saludos Vix Antonia Cortés Rivera hola muy buenas noches saludos Marixa González con razón situaciones que he vivido ya no expreso con el sufrimiento de estar llorando siempre saludos es precisamente ahorita los escucho desde Jicotepec sí y el problema es que cuando hacen muchas escrituras va a llegar el momento en que vas a trabajar en áreas que ya no te van a doler porque ya ya han sido suturadas ya han sido no están a la mejor sanadas al 100 este Marixa pero ya 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 fueron su tiempo ya tuvo su tiempo sí ya tuvo su tiempo entonces si tú no lloras no te preocupes no necesitas llorar siempre Cristal Torres a mí me pasó que ya ya me dolía hasta llorar en mi escritura ya no quería saludo a Enrique Uribe que también nos está viendo Juan Manuel de Ávila Barajas y cómo trabajar las emociones comprimidas y reprimidas desvanecidas y desvanecidas ¿cuáles son esas? no pues no sé pero ahorita reprimidas si las conozco comprimidas nunca las había escuchado ok y desvanecidas sí que nos den más información bueno ahorita mejor dinos tú para que nos pongas sobrios ¿no? bueno vamos a pasar a las a las a las mentales y de una vez combinamos las mentales con las de comportamiento va pensamientos obsesivos ajá fíjate que cuando yo empecé a revisar los pensamientos obsesivos que tenía así como que hasta temblaba Víctor y era una ansiedad y una desesperación porque yo quería que lo que había pensado se hiciera y obtuviera el resultado pero rapidísimo pero o sea siempre me he comido las uñas ¿no? a veces entonces pero en esos momentos así me arrancaban la uña y decía oye ¿qué te pasa? ¿por qué haces eso? ¿no? y era porque yo quería los resultados rápidos ¿sí? pero eso era ese era mi comportamiento porque yo quería así todo rápido 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 de la obsesión de querer tener los resultados rapidísimos ¿sí? y ¿sabes qué era? también era también era mi miedo aún no obtener lo que quería y creía que me había equivocado o cosas así entonces así como que hasta temblaba y yo decía cálmate o sea espérate tantito ¿no? o sea todo tiene un proceso cuando hacemos algo todo tiene su tiempo y su espacio y un proceso pero yo quería que ese proceso fuera si eran 24 horas tendría que ser en 12 horas y si no mejor en dos para que yo tuviera mi resultado bueno no sé si alguien ha tenido de los que nos están escuchando pensamientos obsesivos de que algo les va a suceder también o que no se te va a dar por ejemplo ahorita yo la otra vez escuché un pinche clapson que se parecía al de la alarma sísmica y mi corazón luego los hizo así a mí después de los temblores me pasó eso y si tiembla y nos agarra en la madrugada y luego que yo duermo en Cuernavaca o sea no te da ni tiempo de decirte ¿no? y dije ¿qué va a pasar? y eso y esos pensamientos obsesivos duraron como cuatro días ¿te acuerdas este último que hubo? la gente tenía tantos pensamientos obsesivos que no salía no sé si se acuerdan que la ciudad estaba vacía como si la madre tierra dijera no ha salido nadie no tiemblen ¿no? pero el pensamiento obsesivo era de que tengo que cuidar a los míos y tengo que hacer esto y qué tal si esto y hago el otro no son pensamientos obsesivos yo fíjate esta vez que estuvimos cuando fue hace 15 días que sonó la alarma ¿no? sí el domingo pasado fue el domingo pasado cuando sonó la alarma yo vi como tu cara cambió así como que ¡ay! y se te alargó y se te abrieron los ojos por eso te dije si quieres ya vete o sea no pasa nada mañana lo vemos ¿no? y este pero sí sentí o sea sí vi tu semblante como así como que ahora me pasa que lo primero que pienso es en mi hijo ah por eso fíjate ¿dónde estará? y esto y el otro ¿no? entonces los pensamientos obsesivos ¿cuál podría ser cómo se manifiesta un pensamiento obsesivo? terminas una relación o estás este viviendo en pareja con alguien duermes sueñas con esa persona sí comes y te recuerda a esa persona desayunas y te recuerda a esa persona escuchas una canción y te recuerda a esa persona todo el tiempo decía mi padrino Carlos vive en tu mente y ni renta paga se da mucho cuando se dan las pérdidas ¿sí? se da mucho sí pero pero también cuando hay una relación sí sí y le voy a hablar a ver qué está haciendo para preguntarle cómo está ¿cómo estás mi amor? estoy bien ya me hablaste tres veces en media hora ¿no? ah qué bonito chincóncua decía mi hermano por ahí tenemos una llamadita ¿quién nos llama? ¿qué tal Erick? buenas tardes noches ¿cómo estamos por allá en Morelia? con un montón de calor buenas tardes noches hola Erick está haciendo muchísimo calor para que te prepares que vengas en short porque sí está haciendo mucho calor para el fin de semana órale sí pues ya estaremos ahí el fin de semana ahí con la banda de Morelia en constelaciones familiares con el buen Erick que estuvo aquí en el aniversario el otro día estuvimos caminando todo el día y el domingo se fue al templo mayor se fue a bailar con el sobrio las manos dicen que ya al sobrio le decían ¿a dónde vas? tú eres de aquí no era un visitante más ahí nos dieron unas ahumadas muy ricas sí qué plata vas a venir o no este no no creo perdón Erick pero no es que bueno desde que bueno tú sabes que fui a escribir hace poquito allá al grupo centro heridas del alma y me comprometí de ir a apoyar el siguiente mes entonces precisamente es viernes sábado y domingo este viernes sábado y domingo pero bueno van a seguir yendo el siguiente mes si me lanzo y la verdad se me había se me había pasado ¿vale? pregúntale a Víctor si no se hace un adicto también a las carnitas de Quiroga si, si ya lo creo no, si ya lo creo si, y son yo también tengo hambre amigo y son riquísimas las carnitas de Quiroga y no hay como comerlas allá en Quiroga si, si, si si, no hay como comerlas allá en Quiroga muy bien pues cuando gusten están por acá oye quería preguntarles Dick, Nelly este acaba de ir un amigo a probar algo que se llama la ayahuasca ¿eso también puede crear adicción? fíjate yo creo que para el equipo biológico de un adicto si pero si está bajo una superfición porque no reciben a cualquiera en ese tipo de procesos no reciben a cualquiera este alguna vez yo quise vivir los procesos del hongo ya estando dentro de Alcohólicos Anónimos y me dieron para atrás me dijeron no, tú no estás preparado porque tienes muchos miedos esto y esto se van a despertar tus agregados este pero al adicto al adicto si se le puede hacer obsesión si se le hace obsesión ah bueno porque me invitaron a mí y tú sabes que soy neurótico no alcohólico pero también debo ver si voy a pasar el proceso ¿no? pero si quería preguntar eso si también creo una adicción porque algo que lo toman seguido algunas personas lo han seguido a esos rituales y no sé si también eso les haya creado ya una adicción emocional o a la misma este a la misma hierba o no sé que sea raíz no sé que sea si es raíz es una raíz son procesos espirituales son procesos este buenos pero pero al adicto como no tiene sus drogas endógenas este pues ahí va a encontrar el paraíso va a ser su compensación ahí va a encontrar el paraíso el ayahuasca si no que está mucho de moda y que es carísimo además si está si está una lana ahora que nos vemos por acá te enseñan la información perfecto les mando un saludo Nelly que esté muy bien gracias cuídate mucho y aquí nos esperamos cuando gusten Morelia si vamos a ir a las carnitas si seguro si estamos por allá vale un abrazo a todos ahora le va cuídate saludos gracias hasta luego buena tarde saludos bye galo antonio guama franco dice saludos desde machala ecuador saludos hasta ecuador hola buenas tardes saludos saludos galo un saludo también a daniela vedaño romero rosalía ramos que también nos está escuchando hola rosalía alexis oye oyervides dice cómo trabajar el perdón con la madre bueno trabajar el perdón con la madre son procesos largos la verdad no pero si tienes que meterle un proceso fuerte en cambio de creencias porque el proceso del perdón no se da como por arte de magia le tienes que trabajar durante mucho tiempo mira ve hay un libro que se llama este un libro que lo escribió Nell Will que fue la secretaria de Bill W durante 42 años y él decía que en la primera convención de San Luis Missouri incluso hay un hay un este hay un poema hay un poema que la mamá de Bill a los 94 años le dejó a su bebé de 71 años donde habla de que lamenta que nunca lo haya aceptado como Bill W había querido Bill W con 71 años antes de morir todavía vivía y padecía por la aceptación de su mamá entonces las relaciones más difíciles son las relaciones con los padres pero porque la percepción de nosotros no cambia porque nosotros siempre queremos que los padres nos quieran como nosotros queremos que nos quieran si y que nos cubran lo que necesitan y no los padres tienen una forma de querer y esa es la aceptas o sufres no entonces es un proceso medio larguito Alexis este no Galo Antonio Guzmán dice mi segunda vez que volé en un avión pensaba a qué hora se iba a caer el avión hasta aterrizó me calmé este bueno si ese es un ese es un ese es un pensamiento obsesivo generado por la ansiedad no yo igual la primera vez que fui a Cuba este pues hagan de cuenta que no a lo mejor se va a oír mal lo que voy a decir no pero los aviones de cubana es como si te subieras a un guajoloyet de aquí de México si dicen que están muy mal muy pésimos y cuando llegamos a Cuba todos aplaudieron de veras si en la torre no todos aplaudieron entonces ahí sí se apareció San Judas entonces ahí sí es difícil este no tener un pensamiento obsesivo de que se va a caer el avión y luego cuando llega una turbulencia se mueve todo se siente bien feo se siente muy feo saludos bueno Sofía Soto Ruiz dice estaré en Morelia claro Sofía pues ahí nos vemos este Codillos de los Anos soy David de Houston siempre los veo y me ayudan mucho y conocemos a nosotros mismos pienso que este programa debería haber existido desde cuando llegué hubiera evitado hubiera evitado mucho sufrimiento yo pienso que habemos muchos en los grupos que dejamos de beber pero seguimos tan enfermos como cuando llegamos a gracias y bendiciones bueno pues muchas gracias a ti Codillos Lozano que nos apoyas así es gracias buenas tardes noches la obsesión por describir detalles esos son los obsesivos compulsivos mucho CNA si que es oyes esto va aquí oyes pero también se vería no aquí va no los obsesivos compulsivos si los metes a una empresa con con este con control de calidad te van a funcionar excelentemente son muy buenos elementos no pero en su casa a todos los tienen hasta la madre que te pasa que te pasa que te pasa amigo platícame que te pasa por ahí me refleje si no es que pinche obsesión por la perfección si fíjate que yo pues yo si tengo acomodados mis libros y nada más veo a mi como se me queda viendo y así como diciendo chale no le digo pues es que ya es la costumbre dejar las cosas acomodadas y si no lo hago así hasta me siento mal entonces digo no mejor si las acomodo y ya y tan las acomodo que ahora no encontré el libro que andaba buscando imagínense dice Sofía Soto dice en donde me pues gustaría vivir las constelaciones mira Sofí ahorita nota mi teléfono que están lo van a poner en pantallas y yo te mando el teléfono de Eric de Morelia ya te pones en contacto con él y ya las vamos a vivir Adelie Eli hola saludos desde Ensenada Baja California ay que rico pensamientos negativos que podría ser un pensamiento negativo no voy a poder que va a ser hacia donde voy y si me dicen que no así yo pensaba Víctor y si me dicen que no cuando iba a buscar trabajo y si me dicen que no que voy a hacer que va a pasar y sabes que me pasa en una ocasión ahorita que lo estoy recordando me dijeron sabe que señorita el sueldo es de tanto y era casi la mitad de lo que se manejaba regularmente y no pude decir no gracias porque dije no pues yo voy a trabajar entonces acepté pero con un menos salario un horario más extendido pero no me atrevo a decir no precisamente por esta parte que estamos hablando de los pensamientos negativos que yo no me creía merecer un trabajo mejor en una mejor zona y con un poco más de sueldo eso fue lo que me pasó en aquellos años te estoy hablando de hace muchos años pero eso fue lo que a mí me pasó en esa ocasión dice Brenda Sánchez dice a mí me dan ataques de ansiedad cuando me subo al metro lleno lleno de gente pues mira Brenda yo creo que si no los deberías de tomar este muy sencillo deberías de tratarte ese ataque de ansiedad porque si tú lo dejas va a crecer entonces si necesitas un especialista que veas aquí en México aquí en el Distrito Federal escuché que ya existe la clínica de la ansiedad vamos a trabajar vamos a tratar de conseguir la dirección de la clínica de la ansiedad para que se traten es una clínica que nada más se especializa en pura ansiedad entonces si es importante Brenda porque no es normal que te dé ansiedad en lugares cerrados o con mucha gente eso no es normal los ataques de ansiedad son pero feos en el momento no sabes si salir corriendo gritando llorando desesperado aventarte no sé es algo se siente en taticardia se siente calor desde el cuerpo desde las piernas hacia arriba hacia arriba como que te está quemando sientes que te va a pasar algo empieza la taticardia la sudoración lo que no es la pregunta es ¿qué es el metro? es el de Pantitlán a las 6 de la mañana es una es una limosina naranja naranja tiene un chingo que no me subo al metro que siempre está hasta el full Cristal Torres y fíjate Eric vino de Moriela precisamente para viajar en metro es que la pasa toda mal cuando no hay gente y te duermes que chingón Cristal Torres dice ayer tuve un ataque de ansiedad me arranqué las pestañas igualmente Cristal hay que trabajar ese problema de la ansiedad yo lo que recomiendo cuando la ansiedad no es muy fea yo lo que recomiendo mucho es la pasiflora es buenísima es buenísima la pasiflora para la ansiedad por ahí recomendamos otra vez el maratón bueno el maratón es ya más para más sí pero la verdad es que esa madre a mí me tumbó me la mandó el médico que es olanzapina de 10 miligramos porque la maratón es muy cara pero ¿cómo se llama? la genérica pues es olanzapina o 10 miligramos pero la verdad es que a mí me tumbaba y la verdad es que sí tiene que ir supervisada con un profesional porque empiezas con dosis bajas le elevas después las dosis y después las dosis y en cierto tiempo te la van bajando te la van bajando hasta que te la quitan de por completo te mandan algo para el síndrome de abstinencia que te causa así es y las sustituimos por unas que se llaman Taflix que es lo que dices es este Valeriana con la otra pasiflora pasiflora y la verdad es que muy muy buenas son buenísimas te ventas un parcito y ya y si duermes sí sí y duermes y duermos muy bien en las reportas duermos muy bien de hecho Anita la consume de vez en cuando cuando no puede dormir se chinga dos y hasta mañana qué rico Carmen Harris obsesión por la limpieza ay Nelly sí sí esas están más cabronas he conocido gente que hasta lava los los blanquillos así como yo sí los lavo así como los compra del súper pero así con una con el jabón y el sacate con una perfección muy cabrona bueno yo sí los lavo porque si no los lavas y traen salmón de los sí sí pero no con jabón y sacate o sí sí uno por uno sí ay Dios sí porque sí es este bueno de repente soy medio obsesivo compulsivo en unas cosas en el orden no para qué les miento no saludos desde Chihuahua dice aquí disfrutando el programa Platas me podrías dar el número telefónico del programa sí claro que sí este Filulula Salcido que ya es corresponsal allá en Chihuahua el número aquí en cabina es 75 95 10 72 75 95 10 72 bienvenida y pues ya eres corresponsal nos pidió en programas pasados que si podía ser corresponsal y adelante de hecho vamos a tener una juntita de corresponsales vamos a hacer vía Skype para los que están fuera de México y con unos que sí pueden llegar acá a la estación ya pronto les daremos fecha fíjate ahorita que estamos hablando la marihuana que estamos hablando de las adicciones cómo lo ve la biodiscodificación la marihuana desde el punto de vista de la biodiscodificación la marihuana representa la madre tierra dice se consume sin procesar el útero cuando las cuando las mujeres están embarazadas en el útero segrega un canabioide que cuando tú fumas marihuana lo que va en todo tu cuerpo son canabioides incluso el cuerpo es tan cabrón que genera la substancia que va a segregar el canabioide y lo lleva toda la sangre a todo el cuerpo el famoso THC sí entonces el útero segrega el canabioide entonces los individuos que estuvieron en el útero y que su madre no segregó canabioides son los futuros marihuanos ese canabioide le llaman anandamina que si no es recogido este no es recogido por el útero entonces como no lo tuviste en el útero ¿qué pasa? una deficiencia que ya cuando naces y creces y eres adolescente de 13 años dices he encontrado la respuesta a la vida como me pasó a mí ¿por qué? porque entonces la biodescodificación la ve desde ese tipo de cosas ¿no? es un es este es un estimulante ¿no? la alergia al alcohol ¿cómo lo ve la biodescodificación? el alcohol tiene la sustancia que decimos que se convierte en azúcar y dentro de la biodescodificación la azúcar simboliza la madre entonces los que les encanta el azúcar y los que les encanta ponerse pedos tienen problemas con una mamá que inconscientemente o conscientemente ven tóxica yo nomás de vez en cuando mis chocolatitos mis pingüinos y mi coca sí entonces la alergia al alcohol es lo que lo que sucede con este tipo de alergias ¿no? con este tipo de problemas ¿no? el cigarrillo bueno pues el cigarrillo está vinculado con los pulmones los pulmones es el símbolo de la vida y de la libertad pero dentro de los pulmones ¿qué es lo que entra? aire oxígeno sabe tan rico sí entonces el oxígeno está vinculado dentro de la biodescodificación está vinculado con la imagen paterna con la energía paterna ok entonces ¿qué metes? a tu papá ¿no? sí y también tiene que ver con la mamá sí porque nosotros lo hemos hecho en talleres de constelaciones ponemos a una individua que sale sale fuma y ponemos a su mamá y le decimos dile tú en primer lugar sí empieza a fumar le digo ¿cómo te empiezas a ver el cigarrillo? ay me empiezas a ver bien feo y esto y el otro amargo es muy amargo entonces también se fuman a la madre tóxica y no es que la madre sea tóxica sino que yo la considero la considero tóxica ¿no? entonces ese es el problema bueno la mezcalina los hongos este lo que ahorita estábamos hablando ¿cómo se llama esta cosa? que nos dijo Eric la heroína yahuasca yahuasca el LCD todo todo eso es un indicativo de que quieres despertar la conciencia pero tratas de buscarlo como los lemurianos si ustedes ven la historia de la vida de los hombres el primer hombre en el planeta tierra bueno se considera uno de los primeros hombres es el lemuriano que eran tipos exactamente negros ellos desarrollaron ellos desarrollaron el sentido de conciencia de conciencia por medio de plantas ya el hombre como el arbolar y todo eso que en realidad pues yo creo yo no lo veo mal hay mucha gente que sí lo ve mal pues sí pero si te ayuda y dio y dio el margen para abrirte a otras cosas y estudiar y ir aprendiendo de las plantas porque pues todos estamos expuestos ¿no? cuando no conoces algo irlo probando y posiblemente no te funcione pero puedes probar otra cosa similar y te funciona entonces vas aprendiendo esa es la gran oportunidad y es lo que pasó aquí es ir probando las plantas y como para qué te han ayudado ¿no? eso es muy padre dice bueno vamos a pasar ya a las a las de comportamiento el robo ¿no? robar hay gente eso bueno ya le llaman cleptomanía ¿no? cleptomanía que siente una sensación extraordinaria por robarse algo aunque no lo necesite lo necesite así es vive la adrenalina ¿no? esa es una adicción esa es una adicción pero muy fuerte si es lo que yo estaba viendo bueno cuando estaba revisando esto Vic es que es realmente la adrenalina porque la adrenalina que sientes al hacer para tener sexo tienes que tener adrenalina para trabajar y trabajar en exceso también necesitas de una adrenalina ¿sí? para los que van al juego necesitan esa adrenalina que es la que te va a impulsar para hacer las cosas entonces en esto de lo que es el comportamiento necesitas tener bastante adrenalina en tu cuerpo para hacer lo que tienes que hacer aquí al trabajo hay gente que se hace adicta al trabajo la biodescodificación ¿cómo ve la adicción al trabajo? este bueno la biodescodificación dentro de la dice que la persona que es adicta al trabajo tiene un conflicto de abandono creencia o sea creencia de que yo lo que hago y la necesidad de reconocimiento tanto de mamá o de papá claro no me reconocen no me reconocen necesidad de llegar a acuerdos ese es el conflicto la necesidad de ser reconocido ay pero es que fui muy pobre y eso bueno eso es lo que te dice tu mente pero tu inconsciente biológico eso tiene registrado la necesidad de papá y de mamá de ser reconocidos por ellos entonces el trabajo bueno por eso haces este al trabajo hay gente fíjate que esto no se da mucho dentro de los grupos de alcohólicos anónimos la gente que tiene adicción al reconocimiento o al éxito claro y no se da en los grupos no casi no en muy raros casos ¿a poco no Javier? se da eso la adicción al reconocimiento yo creo que a todos nos gusta ¿no? nos gusta de alguna manera que te reconozcan lo que estás haciendo ¿pero en un grupo? sí también la neta es que también pero obviamente para los que hemos pasado por la experiencia de no de no este poder controlar el ego sabemos lo que sucede ¿no? pero aquí no le gusta que te digan que bueno ¿no? incluso ahorita se ven los comentarios ¿no? que nos felicitan que les gusta y demás y este pues dices gracias ¿no? claro pero si dejamos que todo eso se nos suba a la cabeza el ego no la puede jugar muy muy gacha ¿no? bueno esa adicción la biodescodificación dice que es un problema de abandono igual y de reconocimiento de la parte materna es que fíjate que la relación materna es la más la más fuerte la relación con la mamá la relación con la mamá según la biodescodificación y según el francés que sacó el tema del proyecto sentido mi relación con mi mamá empieza seis meses antes de que yo sea concebido después de la concepción nueve meses adentro y de ahí casi toda la vida ¿no? entonces un conflicto con mamá trae desde desde relaciones tóxicas carencias económicas falta de amor trae un conflicto pero muy fuerte ¿no? muy fuerte ¿no? ese es el problema ese es el problema del fíjense del quiere peso el Brian no sé Nelly pone locos todos hasta el Brian ya la quiere ya la quiere besar aquí y se aprovechan lo que no está Jesús ni Carlos de una vez ¿no? no entonces son problemas desde la dirá fíjense aquí viene igual la adicción al sexo la adicción al sexo son conflictos igual de abandono necesidad de volverse volver a la madre y al padre y tener su protección la incapacidad de proporcionarse placer a uno mismo no soy producto sino de un placer fui concebido en pecado ahí entra ahí entra el proyecto sentido ¿por qué entra el proyecto sentido? yo voy a poner un ejemplo del proyecto sentido que la otra vez lo dije en el otro programa ¿no? el que sacó este problema este tema del proyecto sentido fue un francés que su mamá y su papá lo concibieron porque su mamá cometió un delito en Francia entonces en Francia en ese tiempo a las mujeres embarazadas se les bajaba la sentencia entonces el papá le dijo ¿por qué? ¿por qué no te embarazas para que el jurado sea más condescendiente y te den menos sentencia? entonces ¿para qué fue concebido él? para sacar a las mujeres de la cárcel se la pasó nueve meses en la cárcel nueve meses en el vientre y nueve meses que nació año y medio le dieron de sentencia a su mamá entonces cuando él empezó a estudiar psicología se dio cuenta que tenía mucho éxito mucho éxito con las mujeres que llegaban con parálisis facial o con parálisis del cuerpo la parálisis la parálisis del cuerpo se asemeja a un estado de cárcel sí o no estar como en una cárcel en un cuerpo que no puede salir estás encarcelado encarcelado interiormente entonces este francés se dio cuenta que tenía mucho éxito con esas personas porque para eso fue concebido para sacar a las mujeres de la cárcel fíjate qué bonita bueno qué bonita labor como persona sí que tú puedas ayudar a alguien a salir sí pero también que de forma triste porque están en esa situación sí y entonces cuáles son las consecuencias después de que no van a tener una buena vida sí o van a tener una buena relación con las demás personas pero qué bonita labor y ser creado para eso entonces cuando empiezas a ver esto y te preguntas si yo para qué fui concebido y entonces descubres para qué y a muchos no nos gusta a muchos no estamos de acuerdo y nos resistimos y nos produce dolor pero pues tienes que aceptar y entenderlo ¿no? sí tienes que entenderlo que para eso fuiste creado ese es tu sentido de vida sí fíjense Carmen Harris dice yo me rasco la cabeza y se me hacen costras luego me las arranco ¿no? ese también es un problema muy fuerte de ansiedad sí muy grande Brenda Sánchez sí por favor muchas gracias no es horrible Luis Díaz dijiste el nombre del libro del perdón ¿yo? no 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 recuerdo la verdad Alexis no lo dijo no no lo dijo Alexis dulcecita Villegas el té de tres toronjiles es natural y quita la ansiedad y el insomnio ahí está otra ahí está otra ¿té de toronjil? sí no de tres toronjiles ¿no? así se llama tres toronjiles saludos Nelly Javier Areñado muy bonita blusa muchísimas gracias ya salió otro ya son tres Alexis o Yervides dice a mí me pasa ando muy tranquilo y de la nada me da una ansiedad bien cabrón haciendo que no puedo respirar y estoy bien agitado cuando me descubro me acuerdo de la última vez que me dio un ataque de ansiedad y me digo otra vez con tus ma bueno pero se frena ¿no? este mira no funciona pero de cierta forma es que pelear con una emoción no va a funcionar lo que es en el momento aunque es espantosa la ansiedad porque llega el momento en que sientes que te vas a volver loco te llegan esas ideas y si me vuelvo loco ¿qué me está pasando? ¿te acuerdas? es sentirla es sentirla sentirlo caliente sentir las taquicardias y esto y el otro pero no va a ser suficiente si se necesita un medicamento ¿pero a poco no es desesperante Vic? sí yo me acuerdo y era desesperante yo tenía ganas de echarme a correr y por todo el patio y subir y bajar las escaleras y una sudoración y sentía el corazón y es una serie de trastornos cachísimo a la religiosidad aquí vamos a tener cuidado porque miren se confunde religiosidad con espiritualidad y son cosas cosas totalmente distintas ¿no? cosas totalmente distintas hay gente que se vuelve sumamente religiosa pero que no tiene nada de espiritualidad y muchos que llegan al fanatismo también sí ese es el problema ese es el problema había un tipo en el grupo que él decía que él curaba gente con la imposición de manos y muchas veces yo le dije oye si por qué no te impones la mano tú porque pues al que se hace falta que se cure es a ti ¿no? ay carajo pero ya quería curar a todos dije no pues mejor ponte la a ti para ver bueno pero yo yo sí he visto hay gente que cura con imposición de manos sí la hay sí yo creo que sí la hay pero sí pero también hay cada mamón sí sí la hay sí hay gente que yo también he visto hay un señor muy famoso ahorita que se llama René May este es uno de los buenazos ahorita y no es religioso no no es un tipo sumamente espiritual René May y un colombiano ojalá esté por aquí por el Distrito Federal este Irma Monroy Alexis o Yervides el perdón empieza con el agradecimiento por lo que hayas recibido pues gracias a como eres eres positivo o negativo no sin duda ver antes y conocer la historia de tu vida la Irma si se avienta una si si le hay Hermita saludos Herma si no y ahí anda contestando algunas preguntas de los compañeros que bueno Hermita Lilia Martínez Zamora ya tenía días saliendo sola porque no podía salir sola por medio de ansiedad yo estaba saliendo sola pero a la vez siento miedo el miedo a salir sola sí eso es ansiedad y si tú no te tratas con un profesional va a crecer va a crecer aquí de que ay que lo espiritual sí lo espiritual es muy bueno pero ahorita tú traes un problema biológico ya cuando trabajes tu problema biológico ya lo espiritual va a ser más fácil mientras no mientras no si trabajas tu problema biológico que es el medicamento y después el mental que es la terapia lo espiritual va a ser más fácil y puede ser que llegue en ese interno sí sí pero no te descuides Lilia Benito Tapia Pintor ¿por qué no me gusta que me agradezcan o me reconozcan lo que hago de corazón? pues no sé yo creo a lo mejor no sabes recibir esta pregunta esa pregunta tú te la tienes que dar Benito hazte una pregunta sincera ponte en silencio y eso y la respuesta va a llegar ¿no? sí silencio sí este Pino Romero nos está viendo Pino Romero un saludo hasta Morelia Michoacán a ver si este fin de semana también te veo Andigulo Linares dice qué interesante Benito Tapia Pintor a veces apoyo y ayudo a gente que no me agrada que me digan gracias me molesta me da me da placer ayudar qué bueno qué bueno pero tú checas si es placer o es codependencia ¿no? como para aquí ¿no? sí Javier Arellano disculpa Hugo ¿cómo los puedo escuchar en YouTube? bueno le das a a la Banet 4 y 5 Radio YouTube y ahí te aparece el canal y ahí está ahorita todavía no todavía no tenemos esa plataforma pero ya más adelante ¿no? ah bueno sí ya vamos a poder transmitir ya en un tiempo vía Facebook y vía YouTube de manera simultánea y creo que también en alguna otra plataforma que pudiera ser Instagram de hecho estamos estrenando también en Instagram y este ya por ahí nos puedes seguir y bueno ya que salió el tema te pedimos que nos apoyes ahí con los videos de YouTube ahí nos dan una unos centavos por las por los anuncios escúchalos no los omitas si tú los escuchas nos dan un poquito más ¿no? sí muy poquito al rato van a decir oye si millonarios por todo lo de YouTube si te dan centavos por este te dan centavos por comercial entonces bueno pero bueno ayuda ¿no? de repente este para pagar algo aquí en el habanero al romance ¿no? adicción al romance no sé si conocen esos don Juanes esos que se sienten don Juanes algunos que llegan unos que otros por ahí andan y andan hasta presumiendo y que esto y que lo otro y no y esto y acá y esto casi la mayoría de los que son don Juanes son pésimos amantes ¿no? pero ellos creen lo contrario dentro de Alcohólicos Anónimos se hace esa adicción al romance muchos son cogelocas ¿no? porque esa es la verdad y no no que yo pero de donde te sale tanto pregunto yo Dios mío no sé necesitamos hacer un diccionario de lenguaje calón cuarto y quinto sí las patatas o piernudas como dijo se rotan las patonas y luego las quince ay Dios mío dice un saludo a Ibeda Bundis que nos está viendo Isabel Lira hola que nos ahora ahora no hiciste esos comentarios Isabel tú hazlo no hay pex aquí ¿no? este Jesús Quintanilla García oye ya fueron muchos piropos Nelly ya me está dándoselo tipia usted aguante señor usted aguante eso así no pasa nada a mí no me gustan los pincelosos usted aguante amor de lejos saludos Jesús saludos por ahí sacó una foto con el padre este Oliveira que padre que chido que bueno yo ya no me la pude sacar cuando me tocó compartir ahí en el grupo de Jorjito ya no estaba ya no estaba se fue muy rápido pero le haya el señor es un viejillo que dices este a ver si dice Jorge que lo trae para el próximo aniversario de la Habana dice que él se compromete sí lo dijo y nos está oyendo y aquí ya lo estamos anunciando Jorjito sobrió dice Monique Pacheco este mi hijo adicto a veces es tan irritable que no sé cómo tratarlo miren es que todos los adictos que ahorita hemos manejado tanto tanto adicciones de comportamiento mentales emocionales ingestivas cuando dejan la adicción van a andar inquietos irritables y descontentos inquietos irritables y descontentos y a veces ese estado de ánimo les dura por años por años entonces pues dale su paletita a tu hijo este y si es este adolescente pues si le tienes que poner límites no si le tienes que poner límites y bueno a manera personal Monique Pacheco te invito a que mañana a las 10 de la mañana escuches el programa de los grupos de familia al latín al anón se pone muy bueno para que tú te pongas bien pero tú sí exacto y ahí reciben otros tips de su enfermedad de su adicción al alcohólico a querer cambiarlos ese es un problemota y no sé por qué pero eso viene en el libro las alanonas casi todas siempre piensan que el amor los va a cambiar y después ya que vieron que el amor los hijos lo van a cambiar y ya que vieron que los hijos no cambiaron ya pasaron 40 50 años los abuelos Dios los nietos lo van a cambiar y ya llega un grupo y ve que hay un cambio y se ponen celosas con el grupo sí sí así pasa mucho ¿no? este Brenda Holguín nos manda una carita Alexis Irma Monroy pero cuando sigue dañando no es que la mamá no sigue dañando por ejemplo hay muchos chicos que se quejan de su mamá y que es vinojete y esto y el otro y donde vives en su casa cabrón pues el que sigue dañando eres tú porque no si no te gusta el comportamiento de tu mamá pues muy fácil júntate una ferecita y salte a rentar así es ¿no? ¿cómo? y así ya no te va a dañar ¿no? y si no la quieres ver pues no la vayas a ver pero salte a rentar y ya se soluciona el problema hay que ser prácticos ¿no? a mi mamá si me decía mira si no te gustan las reglas de mi casa saca un día sacó mira estas son las escrituras de a quien está el nombre de la casa es mi casa entonces si no te gustan mira si cabes bien en la puerta mire dos veinte y cabes de culo y frente a mi también me lo aplicaron a los quince años me detestaron gracias a Dios me destetaron si también te dijeron si me levantaron la canasta dice Enrique Sánchez les voy a llevar sus empanadas ¿de qué serán? saludos Enrique este llevo unas bueno al aniversario me regaló una de creo que era de atún muy chingona quedó de venir por acá el buen Enrique Sánchez que rico y traernos unas empanadas cuando gustes nomás nos avisas que día vienes si en lunes no por favor Humberto Humberto Mendoza ya tarde pero ya estoy aquí que bueno Humberto saludos José Luis Sepúlvera ya subieron el video del aniversario es una pregunta este todavía no todavía no van a tardar un poquito porque este lo estamos editando lo estamos editando pero bueno ya de hecho por si alguien está interesado el compañero que sacó el video tenemos dos videos el que grabó este Damián con la cámara de la BANET y el que grabó Carlos con su cámara profesional que está chingona entonces ese video de Carlos ya está listo compañeros nada más que digamos que el acuerdo comercial él no nos cobró ni un centavo por grabar pero si nos pide que lo apoyemos con unos paquetes de discos son 5 DVDs de todo el aniversario por 150 pesos claro entonces si tú estás interesado 150 pesitos más gastos de envío dependiendo de donde vivas te lo podemos mandar esto no es para nosotros es negocio del amigo que nos hizo favor de grabar dice Carlos Sousa saludos cordiales mi Víctor Hugo mira Carlos Sousa es un amigo muy bueno de la infancia este vivimos cosas bonitas yo me juntaba mucho con su hermano Víctor este su mamá Guadalupe Colomer que ya falleció una chulada de mujer una chulada de mujer nos tuvo como a 3 cabrones como 4 meses en su casa guapá dormida desayuno cena y hasta nos compró este uno de esos que se ponen en el suelo para que los bebés no pasaran no no este no nos molestara el el frío si si un tapete si el frío y todo una excelente mujer Carlitos un saludo él vive aquí cerca es Portecama gracias que te conectas Carlos un saludo a Lucy Tinoco de allá de Morelia que ya dijiste que no vas a ir pero bueno este luego nos vemos Lucy Esperanza Estela Fuentes Reynoso gracias al grupo conocí mi verdadera felicidad gracias Alanón que bueno Colombia Juárez Gallego saludos desde Nuevo León desde Nuevo Camino Naucalpan Mónica Pacheco gracias estaré al pendiente del programa estoy en un grupo de Alanón efectivamente recomiendo dar mucho amor pero a veces siento que no funciona Vic checa la pregunta checa de quien es la pregunta hola saludos Virginia Huerta saludos desde Veracruz Benito Tapia si esas mamás pero esas mamás son pues uno si se resentía por las mamás que eran muy drásticas no pero yo conozco a gente que sus mamás fueron muy drásticas por ejemplo escuchen la historia de la persona de las posolerías de la casa de Toño entonces él dice que su mamá dice sabes que ya no quiero estudiar ah si no vas a estudiar entonces te vas a poner a trabajar dice me hizo una olla de pozole y me sacó afuera a venderla y hoy la cadena de tiendas que tiene tiene una cadena de muchas en donde quiera y todas siempre están formados gente afuera afuera esperando y no me gusta la comida entonces su mamá le ayudó a eso no lo hizo que se convirtiera en un parásito porque que hay cada pinche parásito de 20 30 40 años en la casa de mamá a mi se me dieron mis buenas friegas que dices ya ni los animales hacen esa codependencia oye si es cierto si si es cierto los pajaritos desde temprano no quieres volar no quieres volar a las águilas la madre hace el nido con espinas abajo entonces ya cuando están muy pesados los aguiluchos se pican y tienen que hacer volarle volarle aquí ni aunque le pongan chinches en la cama el cabrón se quiere ir Marta Asensio dice saludos a todos hacen un posible toda la ayuda para nosotros los enfermos son maravillosos gracias a ti Martita que estás aquí saludos Marta Enrique Sánchez claro que si me mandas ubicación por inbox este para las empanadas Inra Monroy yo quiero el mío porfas Quique Bautista Godínez saludos desde Guatemala saludos hasta Guatemala saludos saludos un saludo a Connie que nos está viendo Connie PB que nos está viendo Quique Bautista nos manda un saludo Veda Amada saludos desde Tijuana me encantan sucesiones bendiciones tengo una madre un padre tóxico y yo no fumo me sorprendo de lo que me fumo a mi papá y a tu mamá también también a tu mamá no este la adicción al cigarro es una de las más difíciles incluso es una de las más difíciles más que el alcohol más que el alcohol no entonces bueno esto es lo que son las adicciones ingestivas mentales emocionales y de comportamiento así es ya no nos metimos a la codependencia porque en realidad no nos va a dar mucho tiempo pero esas son si tú tienes una adicción así y pues y estás escuchando este programa pues están los grupos de autoayuda están los psicoterapeutas están los este los guías espirituales están las prácticas de meditación hay un extenso hay un extenso surtido surtido de donde tú puedes agarrar para recuperarte así es y es nada más es de que tú decidas hacerlo y tomes esa decisión y seguir adelante porque descubres muchas cosas pero ten la decisión para seguir adelante y te va a ayudar y eso es parte de tu recuperación claro ¿sale? claro bueno entonces este me dejan dar unos mensajitos sí bueno menciono lo siguiente vamos a tener constelaciones el día 16 17 y 23 de junio nos esperamos el teléfono es 55 46 37 84 77 y el tuyo Vic 55 54 97 68 36 ¿sale? entonces les vuelvo a recordar las fechas es el día 16 17 y 23 de junio son constelaciones y también les vuelvo a recordar que el día 9 estamos en Puebla en el aniversario ¿ok? en el aniversario del 83 aniversario de alcohólicos salimos en el mundo ¿no? entonces es algo de celebrar vamos a estar ahí toda la banda de la BANED este ya estamos aquí programando gracias gracias que te conectaste gracias Javier Plata ¿quieres decir algo Javi? no pues nada más agradecer a toda la gente que estuvo conectada gracias agradecer al grupo Cuarta Quinta Huella que hicimos por ahí el sábado ya donde fuiste tú también a compartir se puso muy bien gracias gracias a todos los compañeros que estuvieron ahí y este y pues nada más gracias Anita gracias por los cafés Anita muy ricos gracias gracias Damián Mata gracias controles y producción gracias Nelly gracias Vic yo soy Víctor Hugo y nos vemos hasta la próxima diviértanse y cuídense mucho bye bye y no se enojen señores me seguiré riendo jajaja jajaja